Bueno, vamos a conversar ahora con Paula Noche. ¿Aparece Paula Noche? Ahí te vemos. Hola Paula, gusto de saludarte. Abogada, precandidata también a diputado. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Hola don Raúl, muy agradecida de esta invitación. Y bueno, creo que hoy día es el tiempo de la mujer chilena y con valentía para realizar los cambios es importante tener independencia. Por eso en el Maule Sur se ha levantado esta opción 100% independiente sin pacto de partidos políticos, siendo la única mujer en competencia fuera de pacto y que está juntando firmas para que si las junto pueda inscribirme como candidata a diputada el 23 de agosto de este año. Perfecto. Oye, pero es una tarea, emprendiste para ese lado más difícil porque ser independiente hay que correr solo. O sea, el otro va a un equipo, suman dos, tres. Me imagino que tuviste tentaciones, pero tú decidiste ser independiente. No tuve ningún tipo de tentación. ¿Ah, no? Principalmente no. Ah, ya. Y de hecho me buscaron de varios partidos políticos. Ah. Pero creo que el cambio hay que hacerlo de manera directa. Porque no sacamos nada con estar aborreciendo a los partidos políticos, castigando a la clase política y abrazándonos a ellos para conseguir un escaño. Yo creo que realmente tiene validez en el caso de esta candidatura que si se consigue va a ser porque la gente de Linares y Cauquenes confío en esta opción. Es la única candidatura que nace de la gente. Porque la otra nace desde la cúpula de los partidos políticos que los impone. Por eso hago la invitación a que tratemos de verdad de, en esta vuelta, apoyar a los independientes. Bueno, estamos conversando con Paula Noche, que es abogada de Linares. Cuéntanos un poquito de tu pasado. De tu Linares, en fin, de tu estudio. Ahí te conociendo más. ¿Me escucha vos, no? Claro. Bueno, sí, sí te escucho. Yo estudié en el Instituto Linares. Después estudié Derecho. Me titulé de abogada. Y luego hice un magíster en Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Chile. Paralelamente a eso me he tratado de especializar lo más posible. Tengo estudios en prioridad y transparencia. Y ahora estoy especializándome en salud digital. Laboralmente me desempeño como abogada del Centro de Innovación Digital Latinoamericano. También soy docente del Instituto Valle Central. Y tengo mi despacho jurídico en Matjara 774, que es donde me encuentro ahora, dando esta entrevista. Y por lo tanto, bueno, a mis 31 años, gracias a Dios, creo que he conseguido tener independencia también económica para poder tomar esta decisión. Porque ustedes saben que muchos están esperando un gobierno para poder vivir de la política. Sale a un lado, quedan sin pega. Pasa a lo otro y se quedan pensando o manifestándose que fueron ex gobernadores, ex Seremi, ex directores regionales. En el caso mío yo no soy ex, yo soy la Paula Noche, tengo mi profesión, tengo mi trabajo. Y si hoy día estoy en este desafío es porque siento que de manera urgente tenemos que cambiar las cosas en el Maule Sur. Yo desde que tengo cinco años, cuatro años, vengo viendo a casi los mismos parlamentarios. Y me hace ruido no escuchar la mujer, porque hay muchos temas en donde nosotros tenemos que ser voz y parte en el Parlamento. Hoy día en Chile, menos del 20% de la conformación del Congreso Nacional es de mujeres. Y eso es porque falta gallardía, falta fuerza. Y créame que lo que yo más tengo es valentía, porque me sostengo en dos cosas. Primero, en el apoyo que me ha dado la gente de Linares y todos quienes, porque gracias a Dios vamos súper bien con la recolección de firmas en muy pocos días. Entonces, eso me llena de esperanza. Bueno, a ver, contemos un par de cositas. Paula Noche, hace, no sé, cuatro o cinco meses, un día la presenté en la Radio Ancoa, porque ibas a trabajar como, bueno, estuviste trabajando como locutora bastante ahí. Pero te empezaron a llegar llamados de todos lados y va brotando eso, porque puedo servir y puedo acompañar mucho más en directo, pero trabajaste bastante ahí, algunos meses como en la locución. Fui muy feliz y eso lo quería dejar para el final, porque tanto la Radio Ancoa de Linares y el Canal 5, para mí han sido una oportunidad tremenda de vincularme con la comunidad. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Uno en la profesión de abogado está acostumbrado a solucionarle los problemas a la gente, a escuchar problemas. Bueno, pero en la Radio Ancoa y en el Canal 5 yo conocí realidades. Entrevisté a emprendedores, a profesionales, a dirigentes sociales, a folcloristas, y eso me hizo también configurar la identidad que tenemos como Maulesur. Entonces, para mí fue una experiencia muy enriquecedora, y además que creo que también puse un granito de arena a mi ciudad, acercando el derecho a la gente, porque es llamativo, don Raúl. Hoy día, cuando yo me presento, hola, soy Paula Noche, soy abogado, lo primero, de diez personas, por lo menos nueve, tienen una duda o un problema jurídico. Y eso quiere decir que las instituciones no están funcionando, que la defensa jurídica y letrada, que está en la Constitución, y que a partir del Estado, hoy día la entrega a la Corporación de Asistencia Judicial. Y, por otra parte, a los imputados, la Defensoría Penal Pública es insuficiente, porque para que la norma jurídica tenga eficacia social, tiene que ser sentida por la comunidad. Y hoy día la comunidad se siente desafectada, porque si no, yo no me explico. Cada vez que me presento, alguien me hace una pregunta jurídica, o tiene un problema. Entonces, imagínense la desesperación que existe por la falta de justicia y por no poder canalizar esas demandas. Eso también es un tema legislativo. Y hay que recordar que los diputados están para hacer leyes. Entonces, ahí también está mi compromiso para tratar de generar cambios en esas materias que son fundamentales para que las personas estén tranquilas, como es la justicia, y acabar con la impunidad. Oye, aquí mientras estuviste en la radio, el teléfono suena, los llamados, necesito con la abogada que me cuente alguna cosa. Te llegaron demasiados mensajes. Es que fue una etapa muy linda. Fue muy linda y todavía estuve hasta el día viernes en el Nunca es Tarde de la radio en Coa. Y todavía como que no me acostumbro, porque como que todavía estoy pensando en ir a... en mi jornada, en mi jornada, para volver a irme a la tarde para allá. Pero son etapas lindas que yo agradezco y luego este desafío electoral pretendo volver, porque también uno tiene que tener ética, sobre todo cuando están las comunicaciones. Hubiera sido muy poco grato, muy poco serio, que como candidato a diputada, porque me voy a inscribir, porque ahí le voy a contar cómo voy con la firma. Ya. Candidato a diputada independiente, esté entrevistando el candidato de la UDI, de la ADC, el Partido Socialista. Es como ser juez y parte. Entonces uno tiene que ser serio en este tema. En la radio seria, es pluralista, claro. Así que ahí tiene las opciones como cualquiera de los otros candidatos. Interesante eso. Bueno, sigamos conversando. ¿Cómo tú ves la política en este momento? ¿Tú quieres llegar al Parlamento para hacer qué cosas? Primero que todo, yo me he dado cuenta, y esa es la aproximación que quiero entregarle a las personas que nos están viendo hoy día, desde el desempeño profesional, yo me he dado cuenta de muchas falencias, y la gente de Linares las sabe. Primero, el acceso a la justicia, y por otra parte también la protección a la víctima. Sabemos que la Fiscalía se preocupa de la acción penal pública, pero no de la protección a la víctima. Y por otro lado, entendemos también que si no hay recursos económicos para poder pagar a un abogado, muchas causas quedan archivadas, se van a archivo provisional, o no quedan en nada. Y esa es una realidad. El Linares, de hecho, hubieron varios movimientos a propósito de las causas emblemáticas, de violencia contra la mujer y que terminaron lamentablemente en homicidio, y que todavía no se encuentran culpables. Ese flagelo, la única manera que tenemos de superarlo, es a partir del fortalecimiento de nuestra institucionalidad jurídica. Hay que darle una protección a la víctima directa. Nuestra Constitución, como le comenté, establece la defensa jurídica y letrada como una garantía constitucional del número 19. Pero en la práctica, la justicia se le entrega a las personas de bajo caso recurso, mediante la Corporación de Asistencia Judicial, que ahí usted sabe que son alumnos en práctica que ayudan a las personas de bajo recurso, y por otro lado, la Defensoría Penal Pública, que viene a apoyar los casos de quien comete delito. Pero la víctima, en este aparataje de justicia que hizo la reforma procesal penal, aparece totalmente desprotegida. Si no tiene plata para pagar, tiene que esperar por obra y gracia del Espíritu Santo, que el fiscal haga la pega solo y trate de encontrar responsabilidad y culpable. Ese es el primer punto. Por otra parte, yo sigo enfática en establecer el control ciudadano en la política. Hoy día estamos votando por candidatos, y votamos por ellos sin ningún control. Cuando usted contrata a un trabajador, usted, si el trabajador no cumple, no llega la obra o no hace la pega, uno deja de trabajar. Así es el trabajo para todos los chilenos. Pero en cambio, para el parlamentario, usted lo elige, pasan cuatro años, él puede hacer lo que quiera, no hay control de ningún tipo, y va a seguir. Entonces, ese es un privilegio que hay que acabar. En otras legislaciones, como la colombiana, existe lo que es el voto programático. El voto programático viene a ser una interposición por ley. El candidato establece, yo, por ejemplo, voy a preocuparme de fomentar la agricultura familiar campesina, me voy a apoyar de generar mayor protección al empleo, me voy a preocupar de generar control ciudadano a la política, o profundizar la participación ciudadana en la ley. Si yo no cumplo esas propuestas en la mitad de mi mandato, cuatro años, a mí se me puede revocar mi cargo. O sea, puedo perder mi cargo o me pueden descontar el 50% de mi remuneración. A mí eso me parece del todo lógico, porque no estamos hablando de un castigo, estamos hablando de poner a la clase política en la misma situación en que estamos todos los chilenos, trabajadores, profesionales, etc. Entrenadores de fútbol, si uno no cumple, pierde todos los partidos. Chao. Es la única manera, porque tenemos que generar una conciencia de los ciudadanos, porque hoy día el ciudadano solamente tiene derecho a votar, y eso está establecido en la Constitución. Voto y plebiscito es la manifestación en que nosotros mostramos nuestra voluntad soberana. Y a mí me parece que no estamos solamente para votar. Los ciudadanos estamos para intervenir en las políticas públicas. ¿Por qué cree usted que la gente dice, pucha, pero es que a mí me buscan solamente para votar cada cuatro años? Porque lamentablemente nuestra Constitución y nuestra ley es muy restrictiva. No hay que tenerle miedo a la participación. Cuando el poder se dispersa, se avalancha entre más personas, es mucho mejor. Porque acuérdese que la Constitución y la ley viene a ser un control y un límite a la política. Pero ese límite y ese control tenemos que darle un tinte más ciudadano. Tenemos que hacer que seamos capaces de intervenir en políticas públicas, porque qué mejor que un agricultor va a saber qué es lo que necesita. Qué más que un trabajador, por ejemplo, de la educación, nos puede aportar de qué manera mejoramos la educación. Entonces tenemos que escucharnos. Y para escucharnos tenemos que fortalecer nuestra ley e institucionalidad de participación. Paula, estamos ahora conversando y lo estamos haciendo largamente como para dar los contextos generales. Pero la campaña que va a ser mucho más breve, hay tiempos acotados, 30 segundos. O sea, no se puede explicar esto. Hay que llegar casi con eslogan nomás. Va a ser difícil, obviamente, llegar con este mensaje a toda la comunidad. Claramente, pero lo importante es que yo tengo una ventaja que los demás no tienen. Yo soy de Linares. Nací y crié acá. Tengo un desarrollo profesional en la comuna. Soy una persona igual que usted, igual que el que está en la casa. Una persona exequible. Que si usted me escribe en mis redes sociales, abogaba una noche, tanto como Instagram o como Facebook, y tiene alguna pregunta o tiene alguna duda o conversar, lo vamos a hacer. Y esa es la diferencia con la clase política. O con los que van a venir de candidatos que viven en las condas y quieren los votos y no los vemos más. Usted sabe que mi familia, tanto por parte materna como materna y paterna, son personas de la comuna de Linares y Hierbas Buenas. Entonces, yo sé que no se hace ruido de quién es esta mujer que le está hablando hoy día. Y por eso, y con esa convicción, y también, no creo que se me quede en el tintero algo. En temas de salud, hay mucho que avanzar. Primero, el tema de las enfermedades poco frecuentes, porque tenemos un sistema de salud que no tiene flexibilidad. Si usted tiene una enfermedad poco frecuente, está prácticamente liquidado, porque no tiene cobertura. Y por otra parte, hoy día la Constitución establece que tenemos la libertad de acceso a la salud. Y ante eso, yo voy a ser muy precisa. Libertad de acceso para elegir. ¿Acaso cuando uno gana un sueldo mínimo, puede optar a la salud privada? La libertad muchas veces es una falacia. Porque la libertad de elegir, uno la tiene cuando tiene los recursos económicos o la posibilidad de acceder a una salud de calidad pagada. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno no cuenta con esos recursos económicos? Tiene que quedarse con la salud pública. Entonces, la gran mayoría de los chilenos que se atiende por salud pública necesita y se amerita que haya un cambio para que realmente el acceso sea de calidad y oportuno. No que se nos esté muriendo la gente en listas de espera. Mi mamá es auxiliar del Hospital Base de Hilares y mi padre es profesor de la comuna. Yo he visto la realidad porque gracias al trabajo de ambos he podido desarrollarme, estudiar y salir adelante. Como muchos chilenos, estudiando con crédito con Abel del Estado, posteriormente ahora que trabajo, tengo que estar pagando ese crédito, pero yo no quiero que en el futuro mis hijos o mis nietos o los suyos tengan que estar teniendo una moneda de cambio, pagando para tener buena salud o pagando para tener buena educación. Creo que hay derechos que van íntegramente con lo que somos las personas, los seres humanos, para su desarrollo. Y eso debería tener una verdadera protección para que, no importando la cuna, cualquiera se pueda desarrollar. Paula, ¿cuándo ya se sabe cómo va a ser candidata? Porque estás ahora como precandidata, juntando las firmas, todo esto. ¿Cómo se juntan las firmas? Eso significa, tengo que ponerme con... ¿Cómo? Explícanos. Ya, primero, patrocinar, les quiero comentar que no es financiar, patrocinar no es militar en un partido político, porque quien les habla va fuera de pacto. Esto quiere decir que no voy ni por la ADC, ni por el PPD, ni por la UDI, o ningún partido. Yo voy solita. Cuando le entreguen esa papeleta gigante, la única que va a decir independiente, solita en una esquina, va a ser la Paula Lucha. Por otra parte, no quiero que se confundan, porque ahora muchos van a decir que son independientes. Como los partidos políticos están en crisis y no tienen representación, andan desesperados buscando independientes. Entonces, usted trate de seleccionar y comprenda. Yo sé que la gente inteligente van a escoger a una persona que va independiente por un partido político y que va a estar en una bancada de un partido político y que, por lo tanto, va a tener que defender los intereses de esa bancada, o usted va a escoger un independiente que solamente está por usted, como es el caso mío, porque yo no me voy a ir a ninguna bancada, voy a ser independiente. Hay que meterse en la página CERVEL.cl, ahí uno busca patrocinios. Patrocinios, ya. Patrocinios. Usted ingresa con su clave única, luego selecciona diputado. Posteriormente, ingresa su correo electrónico, presiona confirmar patrocinio, Paula Noche y estamos listos. Yo acá lo hice de forma escrita para que lo vieran en este programa. Es súper simple y si quieren más información, está en la página Abogada Paula Noche de Facebook o Abogada Paula Noche de Instagram. Ahí también están todos los datos y el link para que usted llegue, pinche, y me pueda patrocinar. Yo solamente para fines ilustrativos de esta invitación que me hace el Canal 5, realicé una... O sea, mis amigos que me apoyan hicieron esto, me hicieron este folleto para, de cierta forma, graficarlo y mostrarlo. Y me gustó mucho porque fue hecho con una impresora casera. Entonces lo quiero mostrar porque tiene mucho sentido sentimental, porque no lo puedo entregar porque esto estaría fuera de la ley. Después del 23, recién yo puedo poner propaganda. Pero tengo este folleto de forma simbólica y lo quería compartir. Dice, primera mujer precandidata independiente a diputada por el Magdalena Sur. Bueno, lo vamos a ver en su oportunidad. Paula, ha sido un agrado haber estado conversando contigo, así que espero que te vaya bien, que termines juntando bien las firmas y que sigas en tu gran proyecto de vida. Muchas gracias y a tener confianza porque realmente los territorios, los dirigentes y la gente de las comunas ya está cansada. Ya no nos escucharon y tenemos que ser capaces. La mujer chilena es valiente y yo me siento totalmente preparada para este desafío. Por eso voy con todo a conseguir el apoyo de mi comuna, de mi provincia. Ayer estuve en Cauquines, recibí muchos afectos, así que muy contenta. Hoy día solamente podemos hablar en estas invitaciones que nos hacen los medios de comunicación. pero ya después inscritas el 23, ahí nos vamos a encontrar en sus casas, en los barrios y con la propaganda que no podemos entregar por no ser periodo legal. Que estén muy bien, Paula. La verdad. Bendiciones. Que Dios nos acompañe. Gracias. Chao.